Este sábado 21 de noviembre, Educa realizó el preestreno del cómic de Lula, que se llevó a cabo en el cine 8 y medio en Quito. Este programa tiene como objetivo frenar el acoso escolar y fomentar entre los estudiantes una convivencia respetuosa. Pero miren a quién tenemos aquí, las ñañitas nuevas del barrio. Lula es una serie de ficción que habla sobre temas de acoso entre pares y que está enfocada para un público infantil, sobre todo niños de entre 5 y 12 años, pero también está acompañado y es una serie que acompaña a los padres para un poco también entender cómo vivir estos problemas, esta problemática que es muy actual. En el preestreno estuvieron todo el elenco de Lula y el equipo de la productora Mácula Fins, así como el viceministro Freddy Peñafiel, Mónica Maruri, gerente del proyecto Educa y Grant Litti, representante de UNICEF en Ecuador, quienes resaltaron la importancia de esta serie como una herramienta en la sociedad para la lucha contra el acoso escolar. Un acierto de las personas que han planeado Lula, de los guionistas, directores, etc. Creo que lo interesante ha sido que han buscado muchos elementos claves de los niños y niñas del Ecuador, del medio, de aquí. Sí, y mucho de lo que se refleja en la película es real, no solamente por el ambiente, también por las relaciones humanas, por los vínculos, por los tipos de familia que se presentan, por las implicaciones afectivas, educativas, sociales, están muy bien reflejadas. Todos los lunes los niños podrán acompañar a Lula y sus amigos, la super constructora y Quinti, el super colibrí, para luchar en contra de la discriminación y el abuso en la escuela y en el barrio. Quiero invitar a todos los niños y niñas del Ecuador, a los padres de los niños y niñas del Ecuador a ver Lula, una serie distinta, una serie pensada en niños, hecha por niños y para niños, que básicamente va a conectarles, va a ayudarles y yo creo que sobre todo les va a divertir, por medio de la diversión y del entretenimiento vamos a aprender.